Yo nací en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, en la frontera con el Perú. Vine a Tenerife la primera vez en el año 1975 con mi madre. Estuve aquí en un tiempo corto, luego volví una segunda vez en el año 1983. Y estoy aquí en la laguna, en Tenerife. Y así con 21 años que tenía, mi familia y yo cruzamos el charco. Elegí venir a Canarias esta segunda vez porque ya le conocía. Y aquí también seguía mi hermano, tenía un tío que vivía aquí. Entonces, claro, la decisión de dónde ir. Cuando en Chile las cosas se pusieron mal en estos dos años. Pues venir donde hay familia, donde ya has estado antes y tienes algún conocimiento y algún recuerdo. Que era justamente Tenerife. Ya le he presentado la laguna. Ahora les invito a caminar por sus calles y su monumento de historia. Vamos. Ahora vamos a entrar y a subir a la torre de la Concepción. Me gusta avisar de que las campanas suenan con el reloj cada 15 minutos. Y espero que las vistas les gusten y no piensen tanto que son 99 escalones. ¿Cuántos son? 99, 99. Pero las vistas valen la pena. Ya verán que sí. Bueno, ya vamos a la tercera planta. Ya queda menos. Bueno, ahora viene una escalera divertida. Bueno, ya hemos llegado a la parte de la torre que se puede visitar. Y desde aquí podemos divisar en todo alrededor todo lo que es la laguna. Aquí abajo podrán ver, se ve lo que fue la primera caja. Se construyó una ciudad, digamos, de estilo moderno. Y la planificación que se utilizó aquí fue la que sirvió luego para todas las ciudades en el nuevo continente. En este lado de aquí, que es la vega lagunera, que es lo que podemos ver, aquí estaba situada lo que era la laguna, el lago que le dio nombre a la ciudad. Recordemos que la ciudad originalmente, en el idioma de los huanches, se llama Agüere. Y eso significa un lugar de mucha agua. Tenerife tiene microclima. Aquí puede hacer mucho frío y resulta que en 15 minutos más o 15 kilómetros más que está Santa Cruz abajo, puede estar un sol impresionante y en las Teresitas te puede ir a bañar. Normalmente es un lugar bastante húmedo y ese también es el encanto de esta ciudad. Yo presido una asociación de chilenos aquí en Tenerife. Se llama Asociación Cultural Amigos de Chile. Somos casi 40 personas que participamos activamente en la vida de la asociación. Y la vida de la asociación es esa, cultura, deporte, folclor. Hemos participado en campeonatos nacionales de cueca chilena aquí en España con otras asociaciones. Este año lo hemos ganado los dos campeonatos en los que hemos participado. Estamos ahora mismo en lo que se llama por fuera de la iglesia de la Concepción, la plaza de la Concepción, al comienzo de la calle de la Carrera. Lo que más me gusta de las Canarias y de Tenerife o de la laguna en particular es que aquí podemos seguir viviendo con una tranquilidad que quizás en otras partes de la península ya se haya perdido. Sigue conservando ese espíritu de pueblo. Me considero chileno, pero también, como he dicho, me considero un lagunero más. La laguna es una ciudad que enamora, enamora a todo el que viene. Pero yo tuve la suerte de elegir y de vivir aquí y aquí me quedé. Y toda mi familia está enamorada de esta ciudad. Lo que menos me gusta de Canarias en general es lo que nosotros llamamos el coste de insularidad. Yo soy un viajero, me encanta viajar. Lo hace que si coges el coche y te pasas de kilómetros, te caes al mar. Entonces, o cogemos un barco o cogemos un avión, lo cual no nos encarece los costes. Este pasillo lo han abierto hace muy poco tiempo. Estábamos, como decíamos, en la Plaza de la Concepción, al comienzo de la calle La Carrera. Llegamos aquí ahora, atravesamos y vamos a la tercera calle principal, digamos, del casco histórico de la laguna, que es la calle Herradores. Bueno, y aquí tengo mi trabajo, mi despacho. Ahí pueden ver el cartel, Orlando va su alto abogado. Y también en el mismo lugar, pues, el taller de costura de mi mujer, de Nayesio. Estamos llegando a la casa donde ensaya el grupo los sabandeños. Esta es una casa típica lagunera, sí. Tiene su patio central. Allí en el centro, en la antigüedad, pues, en ese aljibes se recogía el agua. De justamente ahora que ha comenzado a llover. Los cristales de las ventanas siguen siendo los mismos originales, cuando se hacían de manera artesanal. Los sabandeños tocan varias canciones en su repertorio de Chile. La que es más famosa y la que conocen todas. Esta es la biblioteca que donó doña María Rosa Alonso para que los sabandeños la cuidaran. Y yo creo que todavía hay muchos libros por descubrir, que se están desempaquetando, se están catalogando ahora mismo. Hay libros de hace unos 200 o 300 años, quizás. Es un privilegio, claro. Es un privilegio el estar en esta biblioteca rodeado de tanta historia. Ha sido una de las grandes, fue una de las grandes en la literatura de la cultura canaria, española y latinoamericana. Este es un rincón muy curioso de la casa. La típica cocina canaria. Se conserva tal y como estaba cuando tenía plena utilidad. Yo recuerdo cuando era niño, en mi casa de unos abuelos en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, en Temuco. Y la vida se desarrollaba alrededor de la cocina. O sea, que allí estábamos siempre, al lado del fogón y ahí las tías cocinaban y tal. Precioso, son recuerdos muy bonitos. Y era algo parecido a esto. Algo parecido a esto, muy parecido. Estamos ahora en la plaza de la Junta Suprema. Aquí a la derecha hay un ejemplar de un pino que es endémico del sur de Chile. Es un pino araucaria que crece a partir de la región de la Araucanía. Y aquí encontramos dos ejemplares. Bueno, tres en realidad. Dos en la casa y este que quedó fuera. Lo que más me costó llegar, cuando vine la segunda vez, en el año 1983, fue el estar solo. Porque yo me había casado hacía muy poco tiempo, hacía un par de años. Entonces dejé a mi esposa allí, a mi hijo de un año. Cuando vine, vine sin un duro en el bolsillo. Y me puse a estampar camisetas y salí a vender en los comercios, en todos sitios. Y también vendiendo en la calle, lo que hacía. Hasta luego, Andrés. Y después de unos cuantos años me puse a estudiar. Me puse a estudiar Derechos, pero en tiempos difíciles también. Bueno, don Antonio, hasta luego. ¿A las 7 de ensayo? Sí, pues vente conmigo. José Manuel, un amigo de Chile, acaba de llegar. Hola, ¿qué tal? Y es el nuevo miembro del conjunto folclórico de la Asociación Amigos de Chile. En La Laguna llevo como 3 o 4 días. Y en Canarias como un mes más o menos. Bueno, José Manuel. Bien, nos vemos. Nos vemos hasta tarde. Vale, hasta la tarde. Ya, te espero. Chao. El casco histórico lagunero ha sufrido un cambio muy importante en los últimos años. Las calles se han peatonalizado, que le ha dado otro aire a La Laguna. Otro aire que le ha venido bien. Estamos en la calle de San Agustín. Está cuando se hicieron el trazado, que fue el motivo de que la ciudad fuera a declarar Patrimonio de la Humanidad. Fue una de las tres calles que se trazaron en línea recta. Partiendo de la iglesia de la Concepción a la Plaza del Adelantado, que es esta calle, la calle de la Carrera y la calle Herradores. Estamos enfrente del Instituto de Canarias, antiguo Instituto de Canarias, Instituto de Educación Cabrera Pinto. Este fue, digamos, el primer centro de educación superior en todas las islas canarias. Allí estudiaron gente tan importante como Benito Pérez Galdós, el pintor surrealista Oscar Domínguez, Doña María Rosa Alonso, que es la que vimos en la Casa de los Sabandeños. Aquí enfrente tenemos balconadas típicas canarias y el árbol que representa y fue símbolo de los guanches, el drago. Aquí tiene una savia de color rojo, muy curiosa. Estamos en el interior del Instituto Cabrera Pinto y esta es la zona de Claustro. También es una de las joyas arquitectónicas de Canarias por su cantería. Si se dan cuenta, pues los pilares de Claustro están todos en cantería de piedra roja. Y es curioso, todavía conservan los grabados de los estudiantes que se fueron haciendo durante mucho tiempo. El carácter del pueblo chileno nos caracteriza por ser un pueblo muy amable, que recibe muy bien al amigo cuando es forastero, dice la canción. En comparación con el carácter del canario, yo creo que es muy similar, muy parecido. Acoge muy bien siempre a la persona que viene de fuera cuando te quieres integrar realmente. Hemos estado en Chile en la familia completa en el año 2007, después de 24 años. Hicimos un recorrido por las raíces nuestras. Fuimos por tierra hasta la ciudad nuestra que está a 2.500 kilómetros de Santiago. Y ahí mis hijos descubrieron su país. Con mi padre hacíamos siempre ese mismo recorrido cuando yo era niño. Y recorríamos Chile de norte a sur por tierra. Me encantaba. A mí eso lo tenía siempre yo metido, que yo con mis hijos tenía que hacer lo mismo alguna vez. Y lo hice, ya por ese lado puedo estar tranquilo. Y íbamos a ir a un sitio donde yo iba con mi padre a comer tal cosa. Y estaba allí igual, idéntico, después de 40 años, imagínate. Estamos llegando al bodegón Viana, que es uno de los lugares que tiene un menú más típico de aquí de la Laguna. Uno de los muchos tascas. Fueron los primeros. Entonces los estudiantes universitarios venían a tomarse los vinos y a comerse las tapas aquí, porque siempre ha sido muy barato y muy bueno. Vamos a entrar a un ratito. Unas papas arrugadas, unos quesitos asados con mojo. ¿Quesitos asados? Sí. Y carne fiesta. ¿Para tomar? Eso va a empezar. De apelitiva. ¿Para tomar? ¿Para tomar vino? Sí, sí, venido a la casa. ¿Una cuartita? Sí, una cuartita. Nada. Gracias. Bueno, las papas arrugadas es algo muy típico de Canarias y solamente se ve en Canarias, no se ve en otros sitios. Bueno, arriba le han puesto unas batatas y en Chile le daban camote, es la papa dulce. Pero la forma de elaboración de la papa arrugada es muy simple, pero le da un toque completamente distinto a la papa. Te voy a dar la receta. Coge las papas, las lagas porque viene con tierra, le pones en un caldero con agua hasta arriba para que cubra la papa y le pones bastante sal gorda. Una vez que la papa está cocida, tiras el agua y dejas en el fondo del caldero una película muy finita de agua. Vuelve a ponerla al fuego otra vez y empiezas hasta que se evapore todo el agua y la papa se seque. Y cuando la papa se va secando, pues coge esta piel arrugada que le da el nombre papa arrugada y el interior, ¿verdad? Pues ya está todo cocido y muy rico. Cuando tú le dices a las personas, vamos a comer queso frito, queso a la plancha. ¿Cómo vas a poner un queso fresco a la plancha? Coge el queso, lo cortas en la rajita y lo metes a la plancha, pero aquí con la plancha bien caliente. Si lo pones en una plancha que está medio, un poquito caliente, lo que hace es que el queso se funde. Entonces tiene que estar bien caliente para que se tueste el borde, le da una vuelta y ya está. Y encima pues el mojo. Y bueno, y todo esto tiene que ir rejagado con vino. Bienvenidos a la fiesta. Vámonos todos para esto. Yo soy Nayi y la mujer de Orlando. Venimos a celebrar nuestra fiesta patria con todos los chilenos. Se celebra el día 18 de septiembre. Ella es Marta, mi cuñada. Es el vestido de lo que era la dueña, la antigua dueña de los fundos en Chile. Está basado en lo que es la región de Colchagua. El rocón, como ustedes pueden ver, se abre porque antiguamente ellas se subían a lo que es una montura inglesa, por tanto de lado. Y con un solo espuelín pequeñito, muy fino, que era para alentar al caballo, ir a caminar en el fondo, ir a ver cómo estaba la hacienda y disfrutar con la gente. Mis planes de futuros inmediatos son seguir aquí. Aquí tenemos formada la vida con mi mujer, con mis hijos. Mis hijos ya son de aquí. Por tanto, volver a Chile se antoja muy difícil. Saludar a mi familia que está en Chile, a todos los amigos. Felices fiestas patria y que la felicidad sea con todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Felices fiestas patria y que la felicidad sea con todos. La vecina de mi familia que está en Chile. Solicenme el amor con mi padre también